Las estrellas de la balada romántica en Colombia siguen trabajando la música, aunque ya no suenen como antes. La balada sigue siendo importante, es la música de siempre, la música de la decencia, de decirle a una dama o de una dama decirle a un hombre cuánto lo ama, cuánto la ama, sólo con palabras bonitas. Esto es como el bolero, la ranchera, el tango, se inmortalizó. Seguir cantando. Ay, mi público, mi público, claro que me recuerdan los grandes éxitos. El principal, el hombre de la cima, que ha sido durante todos los años de mi carrera el tema que ha marcado en mi carrera artística. Volverás a mis brazos, con el cual competí en la OTI 1972, y la gente por eso me recuerda con mucho cariño. Nuestro público nos recuerda porque ellos se enamoraron escuchando esta música. Les trae recuerdo, les trae evocación de momentos inolvidables para ellos. Entonces, es música que perdurará por siempre. No es música mediática, sino que es música bien hecha, música muy poética, que va a quedar ahí, va a quedar siempre. Entonces, esa es la ventaja de hacer algo que es perdurable. Esperan que haya un renacer de la balada y que nuevas figuras mantengan su legado. Sí hay nuevos exponentes de la balada y muchos. Lo que pasa es que no hay oportunidades para ellos. La gente se enfrascó en lo que ahora se dice que es exitoso. Y hay otra parte muy importante. Nunca la balada se ha guiado solo por el interés de ganar dinero, sino por el interés del arte. En San Andrés, pues, tratando de hacer una labor porque es una zona donde hay mucho talento. San Andrés tiene mucho talento a nivel de cantantes, a nivel de músicos, pero que se encuentran ahí, en nuestra isla, y hay que buscar la forma de que Colombia los conozca, de que el mundo los conozca. Algunos se le han medido a experimentar en otros ritmos, eso sí, guardando sus estándares de calidad musical. Que hago músicas para muchos intérpretes, desde una salsa para Oscar de León, hasta un reggaetón para Ivy Queen, hasta una balada, todo lo que me ha grabado entre Cepeda y Lona, nuevos sonidos, siempre respetando las bases fundamentales. Actualmente estamos trabajando de hacer temas que nos hagan reflexionar. Siempre estaremos presentes en la mente y en el corazón de todos los colombianos. La balada nunca va a pasar de moda. Los temas nuestros de los años 60, 70, nunca van a pasar de moda. Siempre estarán ahí. Yo he cantado salsa, he cantado música norteña, que forma parte también dentro de la música popular ranchera, y he hecho funciones con diferentes artistas. Antes de la pandemia ya estaba haciendo una producción que ya casi la termino. Sea con su género predilecto o experimentando con otros, estos artistas seguirán luchando por seguir vigentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!